Desde que tú te has ido por Sherry Shadar. Este capítulo se titula Atrapa Deseos. Y la prodigaba con besos, caricias y disfrutaban de sus deseos carnales más íntimos. Un día mientras estaban en la casa de la rubia junto a Marisol y su novio Steven Sofía y su novio Jimmy, tomando una limonada que ella había hecho, estaba maquinando qué hacer esa tarde de verano. Nosotros estábamos pensando en ir a la feria. ¿Por qué no nos acompaña a Sherry? Pues yo voy donde Candy quiera. ¡Qué romántico! comentó Marisol con la intención de chinchar al castaño y todos empezaron a reír. Pues entonces iremos con ustedes a la feria Marisol. Pues ya está decidido, vámonos. Que si no se nos hará tarde. Después de media hora se encontraban en la feria las tres parejas antes del mediodía. Los chicos pasean por el lugar, caminaron por los pabellones de las ofertas de productos para diferentes cosas, para pintar, limpiar, colgar, etc. Cosas muy innovadoras, cerca de las dos de la tarde todos tienen hambre. Entonces se acercan al área de comida y se asentaron en una mesa. Degustaron unas hamburguesas a la parrilla con sus patatas y todo bebido en cerveza negra, muchas cosas más. Luego pasaron al siguiente pabellón donde se encontraba la ropa de moda y los artículos artesanales cuando Candy pasó por un puesto donde se encontraba una anciana con un trapo liado en la cabeza que parecía estar dormida. Observó las cosas que estaban en la mesa, monederos, carteras, pulseras, todo de cuero, pendientes, collares, pañoletas y muchas cosas más. Cuando un objeto extraño llamó su atención, era un colgante, parecía de plata, era una esfera hecha con hilo. De metal, donde se podía apreciar su interior y al lado se encontraban cristales de diversos colores. Cuando escuchó una voz que la sobresaltó. Si le susurras tu deseo, te lo puede cumplir. Oh, perdón, pensé que... Que... Tranquila, hija, eso es un ángel, atrapa deseos. Decía la anciana que agarraba uno en sus manos para mostrárselo a la joven de cabellos dorados. ¿De verdad? Dijo incrédula. ¿Y cómo funciona esto? Pues escoges una de esas piedras de cristal, le susurras a tu mayor deseo y la encierras en esta jaula. Y de ahí irá atrapando tu deseo que le pediste y más. ¿De verdad? Cuenta la historia que una vez una doncella se encaminaba de noche al castillo de su prometido. Ella rogaba a los cielos que el hombre la amara de verdad y fueran felices en su matrimonio. Cuando se encontró a un ángel en el camino para responderle a sus plegarias, dice que éste la acompañó en todo el trayecto. Y le daba buenas esperanzas acerca de su futuro con el príncipe. La joven quería de todo, que eso fuese realidad. El ser luminoso se dio cuenta de su congoja, por lo que agarró una estrella con sus manos y le dijo que pidiese un deseo, lo cual ella hizo y luego él. Le colocaba en el cuello un hermoso colgante donde se encontraba la estrella y el ángel se volvió luz. Y entró en la estrella cuando llegó al castillo, el príncipe se enamoró perdidamente de la joven. Se casaron y tuvieron hijos hermosos, fueron felices como jamás lo pensó ella. ¿Y qué pasó después? Preguntaba la joven interesada por la historia. Una noche mientras la nueva princesa Mirabraza Estrella se acordó del colgante. Entonces abrió y el ángel se presentó ante ella. Le dio las gracias y éste le dijo que cada vez que tuvieran miedo por un amor que mirase las estrellas que ellas le ayudarían. El ser luminoso volvió hacia el cielo. Desde entonces se dice que cada vez que una joven temía por su amor, clamaba al cielo y un ángel baja para ayudarle. Es muy linda la historia, en verdad. Me siento tentada. Bueno, está bien, deme uno. Y la chica, de ojos verdes, se lleva un hermoso atrapa deseos para dárselo a Terry, regresa al grupo y continúa disfrutando de las compras. Después de ver las artesanías se encontraron con las atracciones mecánicas. Marisol no se animaba mucho, pero al verse presionada por los demás, aceptó subirse el martillo, el zipper, los carros, chocones, el pulpo, la noria gigante, incluso subieron a los toros, etcétera, etcétera. Comieron algodón de azúcar, chocolate artesanal, manzanas acarameladas, cacahuates, carrapiñados, bueno, todo eso. ¡Womit noodles! ¡Dios mío! Lo comió solo Candy. También degustaron de varias cervezas artesanales mientras se abrazaban, ríen y besan. La estaban pasando bien. Luego a las ocho y media fueron al concierto de un grupo de rock. También disfrutaron bailando, una salsa, hasta reventar. Pero lo malo era que ese rock, en ese concierto de rock, era como rock al parque. Y empezaron una cosa que era que todo el mundo se estaba tirando puñetazos. ¡Ven, Candy, ven! Y la jaló. Y la sacó de ese momento de euforia. Es una cuestión del rock. Es solo la gente que entiende del rock. Manada de abusivos. Ay, Candy, eso es natural aquí en los grupos de rock. Siempre suelen tirarse puñetazos. Era medianoche cuando Candy y Terry se alejaron del concierto. Se acomodan en un banco y poco lejos del barullo. Necesitaban sentirse cerca de darse besos y caricias que exigen sus cuerpos. Necesitan y les gusta estar a solas. Por cierto, mi amor, quiero darte algo. Dijo al fin la rubia mientras sacaba su bolsita. Lila deschoque... Sacó de su chaqueta tejana. La abre y la encuentra el colgante plateado. También toma la piedra de cristal y la mete en la jaula de plata. Entonces, antes de cerrarla, toma la mano de él y la deja sobre la palma. Pide un deseo. Terry sonríe ante la ocurrencia y travesura de su chica. Hace lo que pide y habla despacio para que ella escuche muy bien lo que va a pedir. Quiero estar siempre con mi amor, mi muñeca Tarzán, espartano. Entonces ella encerró el deseo y le dijo. Esto es para que se cumpla lo que has pedido y mucho más. ¿De verdad? Oh, gracias. Es muy dulce de tu parte. Y se gira un poco para que Candy le ponga el colgante. De nada, espero que se haga realidad. Y espero... Se quedó perdida en la profundidad mirada del hombre. Sintiendo que todo separaba a su alrededor una profunda mirada del hombre. Eres una mujer muy bella. Me encantan tus ojos, tu nariz, tu boca. Te tuvo su caricia en ese lugar rozando con sus dedos. Tu cuello, tus pechos, en fin. Todo. Quiero perderme en tu mirada, disfrutar de tus labios y nunca separarme de tu lado. La acercó con un abrazo fuerte. Quiero estar siempre contigo. Quiero que estés conmigo en mi vida. Te necesito. Te amo, Candy. Dicho eso, se dio sus palabras con un suave y dulce beso probando su sabor. Con su lengua empezó a abrirse el espacio exigiendo mayor entrega. La rubia cede y se entrega en los brazos que le sostienen y decía necesitarla tanto como ella. Poco a poco el beso se fue calmando hasta que se separaron, pero por dentro estaban todos revolucionados. Que se quedaron viendo a los ojos. Que brillaban. Por el deseo, sus corazones laten desbocados y sus respiraciones son agitadas. Se abrazaron fuertemente por la necesidad de fundirse en él. No querían separarse. Poco a poco forzaron. Se esforzaron a que sus signos volvieron a la normalidad. Quiero estar contigo. Pero no me ha dicho si tú quieres estar conmigo, Candy. Le preguntó a un amarrados en el abrazo. Pues... ¿Estás dudando? No, solo que es algo que... Siendo sincera Terry hasta ahora no le he expresado en voz alta y pues... Pensaba que si lo decía me tomaría por una chiquilla. El castaño se pone a reír al ver su puchero. Le encanta esa forma de... Aturrar sus labios tan infantil. Le regaló besos en la frente, en las mejillas, en la nariz, en la boca. Cuando ella finalmente dice traviesa... Oye, pero... Aún no he dicho nada. Entonces soy todo oídos. Le apremia mientras sigue con los besos por su cuello. Esto la debilita. Había descubierto que... Es uno de sus puntos débiles. Ajá. ¿Qué dices? Su voz sonaba ronca por el deseo. Sí. Lograba pronunciar con su voz llena de deseo. Quiero estar contigo siempre, Terry. Entonces él regresa a fundirse con su boca mientras sus manos recorren el cuerpo tembloroso de su primer mujer por las ansias. Siente que su cuerpo despierta cada caricia que necesita más de ella. Ambos estaban felices. Realmente sentían... No poder con tanto sentimiento por dentro cuando escucharon un par de sonrisas. No poderían acercarse, separándose de golpe a un grupo de jóvenes que se marchaban del lugar. Me vuelves loco, Candy. Te deseo. Te amo mucho. Yo también te amo, Terry. Ronronea como un gatito al sentir sus dedos le acarizan el rostro. Espera que estemos a solas en casa y te mostraré con lujo de detalles cuánto... Pero cuánto te amo y te deseo. Pues quiero que me lo demuestres ya mismo. Quiero dejarme llevar por tus besos y deseos hasta llegar al tercer cielo. Ok. Vamos ya mismo. Ah, espera. Los chicos están por allá. Candy, por favor. No sabía que era un exhibicionista. ¿Quieres llevártelos para que vean cómo te hago caricias? Tonto. ¿Cómo se te ocurre? Es que... No hemos venido solos. Bueno. Si tanto insistes, dejaré que me vean. Pero solo como... Pero solo como te como a besos. No pienso exhibir nada más. Bien. Ven, así verán cómo te doy azotes en el culo. Vaya. Y hasta masoquista resultó la mujercita. Ash, eres imposible. Más bien... Adorable, diría yo. Pero por favor, no lo olvides. Sí, claro. Tan adorable como un gremlin. Ja, 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 ja. Terry disfruta meterse con ella, ríe con sus ocurrencias. Y le da un beso antes de regresar junto con los chicos. Dos horas después dejaban la fiesta y todos se marchaban para sus hogares. Candy se quedó con Terry con intenciones de apagar ese fuego que llevaba la encandilada hace horas. Como parte de su rutina, acordaron salir ese domingo a dar un paseo en bicicleta. Ese viernes, mientras Candy sale con sus padres, Terry se había quedado en su casa aprovechando para estudiar y prepararse para cuando... Inicia su internado. De pronto un golpe insiste la puerta, lo levanta de su mesa de estudio y se acerca a la entrada. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se toparon con una mujer de perfil que acaricia un vientre prominente. Y luego reconoce el rostro de Susana Marlowe. Estaba en shock. Nunca se hubiese imaginado encontrarla en ese lugar de mucho menos que estuviese embarazada. Buenos días, Terry. ¿Me vas a dejar pasar o me tendrás aquí todo el tiempo? Dijo al fin la rubia, un poco molesta. No, claro que no. Pasa. Gracias. Entraba en la casa y observaba cada rincón del lugar. Todo estaba ordenado y estaba solo. Eso hizo que se sintiera un poco aliviada. Dime, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Estás...? Fue interrumpido por ella. Me enteré que había salido del país. Tu tía me dijo que has venido a echar una cana al aire con una antigua noviecita. No te permito que hables así de Candy. Ella no se mete contigo ni nada. ¿Que no se mete conmigo? Expuso algo exaltada. ¿Te parece poco querer robarme a mi novio? ¿Acaso le has dicho que yo existo? ¿Que estás conmigo? Nosotros no estamos juntos, Susana. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que sí. Estamos juntos, hacemos el amor. Tenemos una vida juntos en Londres. Esto de ahora es un simple bachecito en nuestra relación. ¿Un bachecito? Hazme un favor, Susana. Acepta de una vez que entre nosotros no hay nada. Solo salíamos, pero eso se terminó. No existe un tú y yo. Ni juntos. No tenemos nada más juntos. Pues verás, si tenemos algo más juntos. Te he buscado todo este tiempo por el cual me has perdido. Tú me pediste espacio en el que tú me habías esquivado. Pensé que te habías entendido. Yo pensé que habías entendido que no quería verte. Ya no me interesas. Pues ahora te vas a tener que interesar, porque estoy esperando un hijo tuyo. Bueno, niña. Según dice la ecografía. ¿Que tienes qué? Preguntó sorprendido. Que estoy embarazada. Vas a ser papá. Ya veo que estás embarazada, pero cómo no verlo si estás enorme. Pero lo que me hace más gracia es que... ¿Quieres que después de todo este tiempo creas que es mío? Claro que sí. Sé que las cosas no son fáciles. Te he dado espacio pensando que lo necesitabas, pero ahora te necesito yo. Que sepas que quiero estar contigo y ofrecerle un hogar a mi hija. Que puedas verla crecer y estar con ella. Le enseñes a hablar, caminar y jugar todas esas cosas que siempre hacen los padres. Terry se había dejado. Él se quedó de piedra ante tal noticia o no lograba digerir del todo. Esa mujer que estaba frente de él le había agarrado su mano derecha para que acariciara el abdomen. Le estaba dando la noticia que tendría que ser la más feliz de su vida, pero no se sentía así. Esto lo que hacía es crear un abismo entre Candy y él. Susana le está pidiendo que no la deje sola en esto. Tiene que hacer algo. Lo siento, Susana. Todo esto me toma por sorpresa. Necesito pensarlo un poco. Muy bien, querido. Te daré un tiempo para que digieras la noticia. Para que termines con esta tontería que tienes con la insulsa de Candy y regreses conmigo a Londres. Le da un beso en la mejilla a la estatura de Granchester. Las intenciones de esa mujer lo habían petrificado. Ese par de días le dio muchas vueltas a la noticia, aunque estuvo delante de él a Candy. No fue capaz de decirle nada. Simplemente observa cómo la rubia disfruta devorando su suizo. Ese sábado. Cuando se presentó Susana nuevamente no tenía respuesta todavía para sus exigencias y eso hizo que la paciencia de la mujer embarazada se evaporara. Por lo que decidió tomar cartas en el asunto. Si Terry no hacía nada, lo haría ella. El domingo por la mañana de ese verano caluroso, los chicos están ilusionados por salir de la montaña en bicicleta mientras esperan a que aparezca Candy, Albert y Terry. Están en la plaza ajustando los frenos y demás cosas, pues harían un recorrido de unos 10 kilómetros por lo menos. A la rubia le costó una eternidad levantarse. Aún tiene sueño, pero debe salir pronto. Le da un beso a sus padres y monta en su bici. Antes de salir a su barrio, estaba por pasar en un cruce cuando es embestida por un coche. Fue como si lo hubiesen estado esperando. Candy salió volando por un par de metros y rodó al caer al asfalto. Todo pasó tan rápido que ante sus ojos las figuras se movían sin control. Utilizó su mano izquierda como autorreflejo para detener la caída, pero esto no impidió que se estampara contra el bordillo de la acera de enfrente de la persona que conducía el coche debajo de él y se acercó hasta donde había caído. Si piensas que vas a quedarte con él, no te lo permitiré nunca. Una mujer con vientre muy prominente se había dirigido a Candy, aún aturdida, no terminaba de entender lo que pasaba. ¿Quién es esa mujer? ¿Será que la ha confundido con otra persona? ¿Quién eres? Dime de qué hablas. Ah, sujeta el brazo que le dolía mientras intentaba concentrarse. Enfocar la vista, escuchar bien, distinguir las facciones de la persona. Más vale que te alejes de nosotros de una vez para siempre. Yo no soy lo único que necesita y lo más importante para su vida. Yo soy lo único que él necesita. Déjanos en paz. ¿O será peor para ti? La mujer se dio vuelta y dejó a Candy tirada en el suelo sin auxiliarla. Le dolía todo el cuerpo, temblaba de sus esmeraldas, escapaban lágrimas y se mordía el labio de impotencia. Susana iba de regreso al hospital donde estaba hospedándose cuando... Termina empotrando el coche en la entrada debido a unas fuertes contracciones. Una de las personas que encontraban cerca la socorrieron luego una ambulancia y la llevaron al hospital Noruegain, donde también llamaron al padre de la criatura. Por pedido de la mujer.